Hola chicos y chicas, aquí os traemos tanto Luna como yo Y bueno, y Nia se ha tenido que ir, ahora os lo explicamos El capítulo 22 de Tarty Swim, extremo amplificado Saluda ¡Hola! ¿Qué? ¿Estoy esperando a tus órdenes? Sí, sí, sí Es que soy obediente, soy obediente Como veis, estamos en el jacuzzi Las burbujas las pongo yo Yo pongo las migas de la patata Hacemos aquí un cocido Bueno, pues nada, simplemente eso Que Nia, al estar en Semana Santa Hoy estamos grabando el mismo día que se está subiendo Al estar en Semana Santa, pues se ha ido de vacaciones a Creeperlandia Vacaciones Santillana ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Vaya troll Ya hemos tirado la basura Uy, qué malo Que estamos en extremo Pues nada Pues nada, nada Simplemente que no puede grabar este capítulo Y luego pues ya venimos Pero sí, volverá Volverá de aquí a unos capítulos Cuando vuelva a estar en casa Y deje de estar de vacaciones Volverá La volveréis a tener Vuelvenía Vuelvenía Bueno, por Navidad no Por después de Pascua Vuelve a casa Ah, por cierto Muchos Me habéis dicho con lo de la idea de cantar Que cante con Luna Esto ya me acabo de enterar Sí, yo se lo he dicho O sea, que veáis que se lo he dicho ¿Vale? Voy a colocar esto Un huevo Un huevo ¿Dónde? Coge No, no, no Ah, bueno, sí Cógelo, va Se acaba el pollo Que se acaba el pollo ¿Qué dices? Se acaba el pollo A ver Vamos a empujarlo Espera No, no, no Mételo con semillitas Mira, hola Ya está, ya está, ya está Déjate, déjate Eso, tú atráelo Atráelo Claro, claro Ven aquí Ven aquí Ah Yo también tengo un huevo, mira Te puede salir si quieres Salte, salte Que me salga Vale, ya está Bueno, no hemos conseguido con esos huevos ningún pollo Pero bueno, da igual Acabo la leche, se me ha escapado el pollo Se nos ha escapado el pollo Se me ha escapado la... Digo, pollo Oyo, oyo, oyo Eh, yo no he dicho nada No he dicho nada No pienses mal Cochina Ya Hombre Ya Esos de los comentarios Si no iba a decir Lo que iba a decir O si oyo, que me he mal pensado Eres tú, totalmente O sea, no he dicho ni una palabra Es que... Oh, qué gente Qué mal, qué mal Muy mal, muy mal Qué fuerte O sea, por favor Este canal es apto para todos los públicos No me perviertas a la gente, eh Yo no pervierto Tú eres así, pero no te das cuenta Qué fuerte Me parece Bueno Pues nada Estamos haciendo aquí unas cuantas cosillas Eh, Luna Explícales un poco tú Eeeeh... Nada, Tarzi Que es algo malvado Está deforestando el bosque ¿Qué? Es... Tienes un zombie detrás Y uno delante Ay, ¿Dónde? Ay, no, es que es de los pequeños No, no es de los pequeños Es de los grandes Espérate, espérate Que asesino Asesina de zombies ¿Qué es? Y tengo un slime Joder, con los slime ya, ¿no? Con el plak, plak, plak ¿Qué hacen? Bueno, pues aquí no querías trasladar el huerto Madre mía Qué constipado Estoy con la alergia últimamente Ay, salud No, no Has dicho que... ¿Y tienes alergia? Sí Bueno, te hace que salen a flores De Minecraft No Yo creo que es cada vez No tengo alergia al polen, eh No tengo alergia al polen ¿Entonces a qué? Tengo alergia a los gatos Y tengo dos en casa ¿Cómo puedes tener alergia a los gatos Y tener dos gatos? ¿Esto qué lógica tiene? A ver Os explico un poco, ¿vale? Mira, además fijaros O sea, el tema Claro, porque si no El tema curioso Yo siempre he tenido gato De pequeño y todo O sea, a mí los gatos me gustan mucho Vale El tema es Que aunque yo he tenido gato Y cosas así A mí mi gato no me daba alergia ¿Vale? O sea, mi gato en concreto No me daba alergia Entonces Yo tuve Después de ese gato primero De pequeñín Tuve otro gato Y ese gato Tampoco me daba alergia Luego Tuve Otros dos gatos Y esos gatos No me daban alergia Esto no es normal Y después De tener todos esos gatos Tuve Otro gato más Que es El que apareció en el vídeo O sea, que es Uno de los gatos actuales Y ese gato Tampoco me da alergia Pero Pero Y aquí viene el problema Uno Teniendo ya ese gato Me trajeron otro Que es el segundo Que tengo ahora mismo Y ese Si me da alergia O sea Yo creo que Que eso está todo En tu mente Y Y ya está No, es una alergia selectiva ¿Pero qué es esto? ¿Por qué aquí hay un huequeque? ¿Te has caído? Sí No, pero es que Mira que hay aquí abajo Ahí va Sí Por eso digo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Yo qué sé? Espera, espera Ay, pero no me pegues Que no puedo salir Ya está Ahora sí Vale Y me haces esa O sea Eres siempre súper delicada Con las A la hora de subir, eh Eres de las de subir Con ascensor siempre Yo sí Es que era más fácil Será posible Bueno Como veis Vamos a hacer aquí Como una especie de De huerto Ah, pero si aquí te has dejado Bolas de slime No, no he sido yo Estos no son bolas de slime Son las caquitas del slime O ha sido antes Que has estornudado Y la has soltado Yo creo Será posible ¡Hala! ¡Qué cochina! Hoy estoy creativa Hoy estás Que te sales Hoy estás Que te sales Bueno Ah, por cierto Mira cuando hemos empezado Vale, hemos empezado y veinte Espera, espera, eh ¿Quieres poner esto así? No Bueno Sí, también También Correcto Puede ser Vale Entonces el tema No sé qué os estaba contando Que ya ni idea No sé ¿Qué estaba contando? Ah, lo de la alergia Lo de los gatos Lo de la alergia A veces se tiene alergia A un gato en concreto Pero a otros no Ocurre, eh O sea, es así Claro Yo a veces tengo alergia A... A tarcisuín Sí, a ti Y a veces no Es que no sé Es muy raro Es muy raro Pero la alergia que me tiene a mí Es una alergia diferente ¿Te has cargado este? Sí Me lo he cargado a posta ¿Es una alergia diferente por qué? Es una alergia diferente Porque es una alergia De... Me necesita O sea, no como... No como hombre ¿Vale? No penséis mal O sea, para eso ya tiene El supernovio que tiene Que es más majo que la leche Sí, supernovio Con capa y todo Ah, bueno Con capa no sé Yo no le vi con capa Pero puede ser Barra mayordomo también Mayordomo Eso es En su rato es rib... ¡Te venío! ¡Ay, qué ribbes! En su rato es rib... En su rato es rib... ¡He hecho la rusa! Acabo de hacer la rusa Acabo de hacer la rusa Dicía que sus ratos libres En sus ratos libres Le gusta tirarme cosas a la cara Como mayonesa O harina O azúcar Eso es Ahí está Ahí está la cosa En cada... Ahora sí que iba a decir Tassi ¿Qué? Que no sé qué iba a decir Que qué hago Que me he ido para casa Y no sé qué me iba a buscar ahora ¿Qué haces? Habrá sido... Yo que sé qué has ido a buscar O sea, si no lo sabes tú ¿Qué es esto, bro? Estoy haciendo una granja un poco acuática Si es que hay que explicártelo todo Pero un poco Pero si estás inundando todo Estás quitando toda la lista Que habíamos hecho Esta sí Pero la otra no ¿Pero qué otra? Estoy aumentando el lago Mira, vete a por un cubo Porfa Vete a por un balde De agua Vete a por un cubo Un balde y un cubo No lo mismo Oh, mira Resulta que hay hierro aquí Ya te entera Por si me he caído yo encima antes ¿Del hierro? Ay, que se me lleva Que se me lleva La misma cara Igual no hace falta, eh Sí, sí Sí hace falta Por poco, pero sí Vale, pues bueno Os quería comentar varias cosas En este capítulo Primero Al estar en vacaciones De Semana Santa Me resulta un poco más difícil Estar con la gente Con la que grabo Y las series que hago Conjuntas con otras personas Me resultan más difíciles De grabar, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que por ejemplo La serie Las dos series Que estoy grabando Con Tato ahora mismo Me resultan realmente Difíciles De grabar Más que nada Porque no consigo Contactar con él Por otro lado No sé quién Hoy me ha comentado Algún suscriptor Me ha comentado Que le diga cosas a Artic Casi no Consigo hablar con él O sea, estoy Está bastante desconectado O sea, no sé Creo que está de vacaciones O no estoy seguro Así que me las estoy viendo Bastante canutas Para poder contactar Con él también, ¿vale? Así que Esas cosas os cuento Vamos Que aquí la única Que te salga el culo Soy yo Y porque estoy aquí Eso es Toma un cubo Toma un cubo Échalo aquí Vale El cubo Ah, pero si ya tenía un cubo Joder, ¿y para qué me dices Que vaya a buscar uno? Me cago en la leche Bueno, da igual Esto es hacerme trabajar Le más, ¿eh? Sí, sí, cógelo de abajo Que si no se crean Las corrientes raras Estas Te voy a dar mis honorarios Para la leche ¿Me vas a dar tus honorarios? ¿Me los vas a dar? O sea, lo que tú cobres Me lo das ¡Ay! No, no, no ¡A revés, coño! ¡Qué bien! ¡Qué gustazo! No, no, no Al revés, al revés Yo te comento Que aquí se puede hacer Agua infinita Pero bueno Tú Tranquila, ¿eh? Mira, mira ¿Has visto? Con solamente un clic Ya está ¿Qué cojones? Mira Ya está Esto es usado creativo Cabrón Esto no es total No, no he usado creativo Lo que pasa es que Si seleccionas el punto En el que lo utilizas Ocurre eso Así que si hago así Si hago así Y así A ver, tú ¿Cómo haces? ¿Tú cómo sueles hacer Un pozo de agua infinita? No lo quiero saber Es una pelea eterna Contra el agua Contra el agua Y un pozo Joder Estoy con hambre Estas matas No sé por qué Se oyen tantos slimes ¿Qué has hecho? ¿Qué has intentado liar? Nada, nada Me la has intentado liar ¿Serás? No es verdad No es verdad Cago en la leche Eres una troll ¿Eh? ¿Eh? ¡Hala! ¡Ay, no! Que me deslizo Vamos, vamos, vamos Que tengo que comer ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! Hay mucha gente Que ha muerto Por rebalarse Con el agua Yo no digo más Yo también puedo morir Y acabar en esta serie Con un resbalón Totorpe Total Bueno Por un resbalón De ese estilo No creo Pero todo puede ser Ah, por cierto Habéis dicho en los comentarios Que Luna no va a morir Oh, mal hecho Yo también opino que no Porque es la típica persona Que se está cayendo Todo el rato Y no se muere nunca ¿Sabes? O sea Es una cosa así O sea Es un ¡Ay, ay, ay! Me muero, me muero Pero no ¡Ay, ay, ay! Me muero, me muero No Es todo el rato así Que me imita ya A ver, arena Vale Ah, esa es otra Eh, hoy Vamos a hacer algo La intención Es hacer una casa Submarina ¿Vale? Pero es Será un huerto Submarino, ¿no? Bueno, una Un segundo piso Un piso inferior Submarino Así que Se asota, ¿no? Yo lo ¡Joder! ¡Qué pesada! Eres Soy una pesada Soy una pesada Por favor Comentarios diciendo A luna que se calle Eres una troll Vale, vamos a ver ¿Qué te parece si ponemos En vez de bloques de cristal Ponemos planos Cristales planos Porque vamos a conseguir muchos más Vale Vale Te dejo ¿Todos o la mitad? La mitad Uy, todos, todos Haz todos Todos los que tienes ahí Y yo empiezo Bueno, como veis Vamos a hacer esto Ah, por cierto Luego tendríamos que vaciarlo completo Así que deja una zona para entrar Tengo una idea ¿Y para qué quieres entrar? No hace falta entrar Bueno, por cierto Primero voy a plantar esta zanahoria ¿Por qué tengo de repente tanto cristal? Tarsi, ¿qué has hecho? Te lo he dado ¿Por qué? ¿Para que lo hagas todo? Soy una negrina ¿Una qué? Nada ¿Una qué? Nada No he dicho nada Es que no sé qué Que se me va a la olla Ah, bien, bien Bueno, eh Que parezco a su sirvienta Cojones Ah, ah, ah Me muero Me muero Me ahogo Ya Y luego me dice a mí Que soy la que dice Ay, ay, ay Me muero, me muero Tú también tela, eh Tela, tela Sí, sí Yo he tenido en esta serie Unos fails Tú también tela Ay, que me he caído Bueno, lo veo yo ya Ay, que todo ¿Dónde está? ¿Dónde está para subir? No sé por qué leches no me deja Ahí Joder Esto no vale Mira, aquí puedo respirar Al lado del cristal ¿Puedo respirar? Ah, qué bueno Es cierto Vale, pones ahí Entonces, sí ¿Qué lo hago alrededor de toda la casa? Sí Vale Y así hacemos un piso aquí Luna no debe morir No debe morir Os espero Ay, que muero ¿Estás cerca de morir ahora también? No, no, no Ahora no Ah Eso ha sido quejarme por quejarme Ah, vale, vale Voy a respirar Eh, la verdad es que lo de Lo de respirar al lado de los cristales Es Es super guay Me favorece bastante, eh Sí, sí Así no tengo que salir Me acerco al cristal Le doy un besete Y sigo Pobre cristal Digo Oye, ¿cómo que pongo el cristal? Aquí, quita Quita Vale Ahora tenemos Tenemos que llevarlo hasta abajo Jo, vea esto que guay Luego, para vaciarlo Va a ser todo un cachondeo, eh No, aquí tenemos que Ya Ese es el tema Espérate ¿Qué? Eh, mira, Luna ¿Qué? Hola Está muy negro, no te veo casi, eh Estoy muy negro Eh Es que hace mucho que no Quítese usted, quítese usted Ah, yo me ahogo Ah ¿Pero qué haces? ¿Pero qué has hecho? Yo no he sido Eres una lianta Eres una lianta No, no Que has sido tú Has sido tú Y seguro que se ha visto Qué fuerte Que yo no he tocado na Que no he tocado na Qué fuerte Ay Bueno, ahora sí que voy a tener que romper un cristal Porque Hola Y no se rompe bajo el agua ¿Qué pasa? Macarra Ah, bueno, si siento Es que no se rompe Bueno, da igual A tomar por saco Ya lo rompo luego Ahí Ya está Ahí Y ahí Y ahí Y ahí Bueno, va a quedar esta casa Que te pasas, eh Sí, sí, sí Va a quedar chachi guay Eso sí, nos va a llevar Este va a ser un capítulo de Pero es que no puedo romper Este cristal ¿Qué pasa? ¿Me está troleando? ¿Qué pasa? ¿Qué cristal no puedes romper? Este de aquí Ya voy, eh Ahí Ahora 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 Uy Lo que ha costado Aquí me hago Vale Yo ando igual también Ando todo el rato parecido Vale Ahí Ahí Y ahí Bueno, aquí igual estáis viendo un poco peor de lo De lo habitual Sí, es que aquí no se puede poner antorchas Así no Antorchas He hecho antorchas Antorchas He hecho ¿Qué es esto? He hecho antorchas ¿Pero qué haces estar abajo? Todo esto hay que hacer Sí Madre mía, os lo vais a pasar pipa, eh Viviendo esto todo el rato Venga, cuéntame un chiste No, no, no Este es un chiste Ah, no, no Bueno, vamos Vamos a lo que vamos A lo importante Bueno, entonces, Luna, ¿qué? ¿Te apuntas a cantar? Depende de lo que me hagas cantar Sí, si no, no A ver, me habéis dicho Yo quiero cantar el rey león Ah, chueña Vale El rey león De acuerdo De acuerdo Me apunto Pero a ver Hay un pequeño problema Y es que Luna y yo Cuando estuvimos grabando juntos Era porque estábamos En Palma de Mallorca Porque yo había ido de viaje allí Y ella vivía allí Sí, no es que vivamos al lado Ni sea mi vecino ni nada Eso es Vivimos realmente lejos O sea Tengo Tenemos que coger aviones Para poder Vernos ¿Avión? Eh, bueno Para poder vernos A menos de que sea Por la webcam Yo voy a comer carne de zombie, eh Que es nutritiva Come, come Eh, lo Yo espero estar en las últimas Entonces Es Ja, eres la leche, eh Ah, bueno Un momento Ahora que lo pienso Esta arena Esta arena nos beneficia Si realmente para Quitar el agua Vamos a necesitar Poner arena ¿Qué te parece si tú pones La parte de cristal Y yo pongo la parte de arena? Mientras les explico esto Sí, sí Yo pongo cristal No te preocupes Yo me doy la matada de cristal Tú Eso ¡Ay! ¡Ay! ¿Tienes hambre? Eh, no Me estaba ahogando Y bueno También tengo un poco de hambre Por eso subí Mi hora de la merienda Vale ¿Tu hora de la merienda? Sí Será posible Bueno Voy a vender patata cocina Tengo una idea Voy a Voy a hacerme un cofre Por aquí Directamente Me voy a hacer un cofre Y voy a echar Todo lo que llevo encima Al cofre Ahí Ahora me vuelvo A submarinismo Vale, dale fuerte Bueno Pues lo que os digo Si le doy fuerte Voy a romper cristal El problema Es que Va a ser realmente difícil Poder cantar los dos Porque ¿Cómo lo combinamos? Es que claro Podríamos cantar Ella por un lado Yo por el otro El cristal por cierto Está aquí arriba ¿Eh? Luna ¿Eh? El cristal está aquí arriba Por cierto O sea que también hay Pero una cosita ¿Me vas a quitar toda esta tierra de aquí? No, no, no No la voy a quitar Justo lo contrario Voy a llenar todo el agujero con tierra Joder Es que ahora A ver Si bajas un momento Te explico el problema que tengo Que aquí ¿Qué hago? Es que ¿Ves que me Me hace Ah, sí Pues vete haciendo hueco Mira, espera Espera un poco si quieres Espera, espera un poco si quieres Voy a poner Por aquí arena Y Y ahora Bueno, estoy bajo el agua Y no me ahogo Porque estoy pegado en cristal Bueno Lo que os digo Lo que podemos hacer Luna y yo Es Cantar cada uno la canción Por su parte Y luego Luego editar el vídeo Y juntarlo Eso podríamos hacer Pero no hay opción De cantarlo juntos Porque Como el Skype Por muy bien que vaya Que la verdad es que va muy bien No da opción Vamos Tiene un pequeño retraso Si nosotros Nos ponemos a cantar Mira Os lo voy a enseñar Ponte a cantar algo Que yo sepa Bueno Vamos a hacer una cosa Es que Me has pillado eso Pedón Más Más fácil Yo voy a ponerme A decir los números ¿Vale? Del 1 al 5 Y tú lo tienes que decir Exactamente a la vez que yo ¿Vale? Vale 1 2 2 3 4 5 5 6 ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Era del 1 al 5 Luna ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo va con retraso? Va con retraso Sí, yo voy con retraso ¿Qué pasa? Luna va con retraso Es así ella Que no Pero Va con retraso De forma que No hay opción De De sincronizarlo Porque Aparte que Cuesta un montón Decirlo a la vez Pues no No se puede Entonces Tendríamos que hacerlo De una forma diferente Que sería Ella grabarlo por un lado Y yo por el otro Y luego unirlo ¿Vale? Voy a poner ¡Ah! ¡Ah! ¡Cristal! ¡Cristal! No sé cómo va a quedar eso ¡Uf! Entonces Vamos a hacer una cosa Si el vídeo tiene Y aquí sí Aquí sí va a ir con likes ¿Vale? Porque siempre os lo digo por comentarios Bueno Pues ahora por likes Si el vídeo tiene 150 likes Como veis No No soy tampoco De pedir muchos likes Si el vídeo tiene 150 likes Y a Luna No la matan Voy a ayudarla Esto se ha robado Un enúfar ¿Eh? Esto se ha robado Un enúfar ¿Eh? Quítaselo ¿Pero cómo tiene tanta gente? Bueno Lo que digo Si el vídeo tiene 150 likes Así que vais a poder Opinar Dando vuestros likes Si el vídeo tiene 150 likes Nosotros cantaremos La del Rey León Pero además La cantaremos Intentándolo Hacer bien ¿Pero la del Rey León solo? Pues hay un montón más Que me gustan La del... Ya Pero a ver Primero la del Rey León Luego Si... Si ese vídeo Vemos que gusta a la gente Entonces hacemos el resto Lo he dicho Bueno Depende ¿Cuál es la de Rey León? Yo quiero la de Yo voy a ser el Rey León ¿Qué dices? Esa Yo he pensado la del ciclo de la vida Esa muy ñoña Claro Esa muy ñoña Vale El Rey León la de... Joder Vale, vale, va Vale, vale Me sé todas Así que me vale Ay, que no veo ¿Qué es esto? Me voy a ahogar No, no Vamos a quitar ahora la arena A ver Tenemos que tapar el techo Bueno, aquí Este vídeo igual lo aclaro un poco Madre mía Me está haciendo Una tumba submarina Voy a morir Y ahí porque hay un slime Ah, porque Les habrás matado Lo habrás dividido Bueno Lo que digo Entonces, vale Vamos a hacer una cosa Con los comentarios Vais a decir ¿Cuál de las canciones Queréis que sea del Rey León? Podéis elegir el ciclo De la vida La de Yo voy a ser el Rey León Y tú lo vas a ver ¿Vale? Esa O podéis elegir Cualquier otra del Rey León Pero tendrá Que Esa es muy difícil Pues no me acuerdo Vale Entonces No, yo quiero la de La matata Sí Lo peor va a ser ¿Te imaginas? Sí Que nos ponen La del ciclo del amor ¿O cómo es esa? La de la noche del amor Esa no Esa no Esa no me gusta Es una matata Bueno No, digo lo de La esta del amor Porque es difícil No te creas Bueno La parte de cantar No es tan difícil Una divertida Por favor Una divertida Que sea la serie G Yo que sé Una divertida Vale Pues ya sabéis Vosotros Si el vídeo llega A 150 likes Luna y yo Cantamos Ya me encargo yo De hacer el De hacer el enganche De la canción O lo que sea Tened en cuenta Que la canción Va a tener que ser En Acapella Porque si no Me da problemas De copyright No, no puedes poner Ni siquiera un MIDI No creo que pueda ¿No? Yo creo que un MIDI Sí Mientras no ponga La canción O la melodía Digo ¿El MIDI te refieres A la A la melodía O a qué te refieres Con lo de MIDI El MIDI Pues la música Pero en plan Sin voz Sí Sin voz Sí ¿Y cómo la encuentras? Pues buscando En YouTube Esa es muy fácil Sí Sí, ahí es donde yo Busco todas las canciones Vale Hay un programa Para descargarte Las canciones de YouTube Sí Eso ya lo sé Pero eso da Problemas de copyright A mí no Pues yo el otro día Le puse A la de La casa Esto Como veis Nosotros también discutimos Sobre temas A ver El otro día puse Lo de la casa De regalo La que hice con Draco Y con Chiri Hace ya unos capítulos Lo podéis ver en el En el canal Voy a morir Y A ver Métete Métete Buf Ahora que lo pienso Claro Si es que estoy tapando La que no es Bueno, da igual Da igual Da igual Da igual Antes de poner A ver Vamos a colocar Vamos a dejar un huequito libre Antes Vale Entonces Lo que digo Bueno Si no podemos romper El cristal Me muero Bueno Vamos a dejar la esquina A ver Lo que digo Que Puse Una canción Sin copyright Además Pero era Alguna canción Que había utilizado El Rubius Y así ¿Qué te pasa? Ay que me estoy ahogando ¡Ay! Luna O sea Eres la La primera persona Que veo Que se está ahogando Y no se entera O sea Bueno Ahí va eh Quédate ahí Si, si Ya está No me aprietes Es nuestra esquinita De amor Vale Vamos a ver Voy a intentar ahora Hacer la técnica ¿Tienes pala? Por casualidad No Aquí debería de haber aire Aquí hay aire ya Vale Pero no te pongas en medio ¿Y yo qué sé? Que no veo Échate para el cristal Ya tira Vale Ya está Vale Espera Para ver todo esto Uy Me voy Espera 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 Tapa eso Tapa eso Eh pero quita de en medio Pero tapa esto ¿Qué? Ahí Dale Eso es Ahí está Vale Vamos a abrir todo esto Necesitamos pala Tenemos que llegar a la esquina contraria Que es la esquina en la que hemos puesto En la que hemos puesto En la que está la subida Vamos Vamos a la esquina Bueno Bueno Lo que os he dicho Eh Lo que os estaba contando Que puse una canción Que es sin copyright Pero que la había utilizado el rubius y así Y me salto El contenido De La alerta de contenido Eso porque eres tú Si claro Así que tuve que volver Había subido el vídeo y todo Claro Por eso me salto Pues tuve que volver a Al vídeo Cogerlo Ay Ya la has liado Joder Que iba a romper el mismo bloque que has roto tú Ala ¿Y ahora qué? Espera Espera Quita Quita No me tapes No te he tapado He conseguido subir Me has tapado Bueno pues lo que os digo Había utilizado eso Pues me salto el copyright Y al final Cógete alguna palita o algo Vale Pues había cogido eso Y al final me salto el copyright Y tuve que coger el vídeo Perder calidad de vídeo Porque claro Al retocar un vídeo Y ha subido Pues se pierde calidad Así que no sé yo O sea lo del copyright Yo creo que Que pega bastante fuerte Y no sé bien Hasta qué punto Podría o no Luna eso va pa' ti ¿De qué? Es que Y ella estaba en la inopia Y ella estaba en la inopia Ya estaba Que esto ha saludado Y he muteado un momento el micro Que fuerte Que fuerte Que fuerte Que me decía Dime 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 O sea Habéis visto ¿no? O sea Me ignora Pero me ignora Eso siempre Que fuerte Me parece Ya tendrías que estar acostumbrado A ver Pues que Que me saltó el copyright Que me saltó el copyright Por una cosa así Así que no sé Hasta qué punto Va a ser Posible Hacer eso Tú busca RL Bueno me pegues Así sin querer ¿Pero qué haces? Que se me ha escapado Me ha escapado Os contrato a Fitter Espera Espera Que voy Voy a hacer reparaciones Que ahora No puedo ni subir Porque me ha bajado demasiado Vale No puedo Es que no puedo Reparaciones Entonces lo que te digo ¿Cómo lo hago? Chicos Podéis opinar Tú ya sabéis que Yo lo hago Tengo dos maneras La primera Yo creo que poner MIDI No te va a dar problemas Tú buscas por internet RL o MIDI Y verás lo que te sale O sea O The Lion King Mini ¿MIDI? MIDI MIDI M-I-D-I Pero MIDI Igual tiene una calidad Catastróxica ¿No? Míralo por ti mismo No me acuerdo Y la otra es Con el Out of the City Lo que hago Sí Con el Out of the City Lo que hago yo es Modifico un poco Lo pongo un poco Más rápido Y le cambio un poco El tono Y el ritmo Para que no me salte El copyright ¿Y no salta? No ¡Qué buena! ¡Joé! Aquí con luna Y luego Cuando le doy a guardar Pues puedo borrar La información Que contiene Esa canción Cuando le das a guardar La borras La información Puedo borrar La información De la canción Sí ¿Habéis visto? La que viene por defecto Está Hecha toda una hacker ¿Eh? Si supiera yo Lo que le hacían A mis vecinos ¿Qué les hacías? ¡Va! No, no lo digo Confiesa Que me detienen Confiesa No, que a lo mejor En algún poli Está viendo del top No quiero decir nada Madre mía 300 likes Si queréis Que luna lo diga Y digo 300 Porque al final Igual es algo ilegal Y puede ser increíble Bueno chicos Y chicas Vamos a dejar el vídeo aquí Vamos a vaciar Vamos a vaciar Todo eso Fuera de cámaras Aquí está ¡Hola! Que guarrazo Me has pegado Bueno Vamos a vaciar Todo esto Fuera de cámaras Y en el siguiente capítulo Terminaremos esto Intentaremos hacer el huerto Y bueno Cosas así Por cierto En el siguiente capítulo Luna se va a tener Que ir de vacaciones Sí Ya es que Eh Hostia Una araña Ay que asco Me voy En las otras series No salgo Que hay una araña muy fea Ahí Y tengo granofobia Me voy Me voy Ahora Hasta luego Bueno pues en el siguiente capítulo Luna Luna no podrá estar Porque Se va Por Debido a la araña Así que Así que Bueno Llegáis chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Pero recordad Que tenéis que votar Para que Luna Y yo Cantemos Vale Ya nos las apañaremos De alguna forma Intentaremos hacerlo Lo mejor posible Y nos veréis Y si la gente Lo comenta También Podría llegar a ser En 2.0 Nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Hasta luego La araña Adiós Adiós ¡Suscríbete!